El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, Xi Jinping, se reunieron en Moscú con el propósito de abrir una nueva era en las relaciones bilaterales entre ambos países y abordaron los temas actuales de la agenda internacional. Durante el encuentro, ambos líderes mundiales trataron la situación en Venezuela, el futuro del acuerdo nuclear con Irán, sus relaciones con Estados Unidos y la desnuclearización de la península coreana.